Se logrará la reubicación de la panadería del Centro de Atención Múltiple que atiende a menores y jóvenes con alguna discapacidad. María Edith García Juárez, directora del CAMP Rotario Reynosa, comentó que luego de la petición que hicieron padres y alumnos, se acordó reubicar la panadería que está en el CAMP de la Colonia La Laguna y ahora solamente están en el proceso administrativo y de adecuar las instalaciones. A la solicitud que hicieron los padres de familia fue atendida, se realizó una mesa de trabajo allá en la Secretaría de Educación y donde se hicieron acuerdos y se están en proceso de llevarse a la práctica. Estamos ahorita en ese proceso de ejecución y todavía estamos cumpliendo con los requisitos que nos marca para hacer todo de la mejor manera en beneficio de los jóvenes. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí va a estar aquí? Sí se hace la reubicación y sí se va a hacer, pero como todo inicio tiene un proceso y ese proceso estamos en eso. Son procesos tanto administrativos como situaciones de infraestructura que tenemos que tener los requerimientos sobre todo para la seguridad de los jóvenes y su buen funcionamiento. Para el mañana, Nubia Rivera.